Para tener una atmósfera vivible en Marte deberíamos tener una como la Tierra, precisamente como la Tierra. Bueno, entonces ya tenemos que la primera respuesta para futuros viajes es llevar la información en formato de ADN. La idea inicial es lograr un primer asentamiento en la Luna y que desde la Luna se realice digamos el lanzamiento hacia Marte. Esa secuencia óptima es lo que yo les decía que es muy muy importante para poder optimizar. Y aquí pueden ver, esto es una foto real de la impresión realizada en 3D a escala. Es una escala un poco más chica, o sea un tercio de lo que sería normalmente lo que se imprimiría para una vivienda en Marte o en la Luna, porque esto es adaptable a cualquiera. Y esto es fácil de hacer porque en realidad lo único que necesitamos son los materiales. Para poder alimentar a 2.000 millones de personas más de las que somos hoy en día, hay que incrementar un 60% de la producción de alimentos.